No me digas que no te encanta No, que te duele una pata Y si te crees que tú vas a parar de orquesta Vente a bailar mi amor con el sabor a besa Gira, 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 mira el horizonte, gira, 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 gira Baila, derecho y hasta el fondo Vete, estirando una pata Y si te crees que tú vas a parar de orquesta Vente a bailar mi amor con el sabor a besa Gira, 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 gira en onda, gira, 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 mira el horizonte, gira, 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 gira Baila derecho y hasta el fondo Vete estirando una pata Y si te crees que tú vas a parar mi orquesta Vente a bailar el amor con el sabor a fiesta Gira, 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 mira el horizonte Gira, 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 gira Y vámonos hasta Río Verde, San Luis, Poyosí Con Paz, Juan Manuel García y Fierro con Onda y Bazo No, no me digas que no te encantó No, que te duele una pata Y si te crees que tú vas a parar mi orquesta Vente a bailar mi amor con el sabor a Quira, 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 no me quira, quira Quira, mira el horizonte, quira, 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 no me quira, quira Gira, y gira Y que suene ese sax con Juan Luis